¡Hola! Hola, yo soy la muerte, quizás me recuerdes del funeral de tu tío, ¿sí? Ese era yo. O esa vez que te guiñé el ojo por ir manejando en estado de ebriedad, ¿lo recuerdas? Sí, también era yo. Hoy no está Poli. Hoy decidí que yo iba a tomar su cana para platicarte un poquito sobre cuántos nuevos muertitos han llegado conmigo por creer que consumir transgénicos es algo muy bueno y no les daño a nadie. Ese Monsanto sí que se la sabe. ¡Sigue trayéndolos, Monsanto! ¡Sigue! Hola, hoy les voy a platicar quién es Monsanto y cuál es la gran problemática de los productos transgénicos, sobre todo del maíz, en México y en el mundo. Monsanto es una empresa que junto con Bayer y otras más se han encargado de patentar, comercializar y producir semillas transgénicas para que éstas se lleven a todo el largo del planeta. Monsanto es quien produjo y comercializó el agente naranja, que fue el culpable de miles de casos de muertes y de cáncer durante la guerra de Vietnam y también fue quien comercializó el DDT en su momento. Ambos sustancias o productos, como se les quiera llamar, tanto el DDT como la sustancia naranja, bueno, el agente naranja, naturalmente que están prohibidos. ¡Eso es Monsanto! ¿Qué más se ha creado Monsanto? Monsanto ha creado semillas transgénicas de algodón, de soya y de maíz, con una supuesta finalidad o un supuesto discurso de seguridad alimentaria. Monsanto alega que si tenemos semillas mejoradas, que puedan combatir contra las plagas, las sequías, etcétera, entonces se va a acabar el hambre en el mundo. Y bueno, no podría haber una mentira más grande que esta, no solo porque así no funciona la producción agrícola. La semilla transgénica de Monsanto ha sido probada en diferentes estudios universitarios, que genera tumores y genera cáncer en ratones, que es en donde se ha probado, y también es responsable de millones de muertes en mariposas monarcas y en abejas. Y bueno, si somos poco empáticos o especistas, diríamos, ¡ay, pero son mariposas, son bichos o son abejas! Pero, ¡cuidado con lo que dices, porque nosotros somos del mismo equipo! El problema es que para que algo pueda producirse en la agricultura, absolutamente cualquier producto requiere de las abejas, porque las abejas son las responsables de la polinización, eso probablemente ya lo sabías. ¿Qué quiere decir o qué es lo que hace la polinización? Cuando tenemos abejas que van de diferentes campos recogiendo polen de las flores, o del maíz, porque el maíz también tiene polen, al menos está transgénico, entonces no lo tiene, lo que sucede es que esto genera nuevas variedades, y estas nuevas variedades de cultivos que son naturalmente mezclados, tienen mejoras nutricionales, tienen otros sabores, etc. Por ejemplo, en México tenemos una variedad de cientos de maíces, tenemos maíz de diferentes colores, tamaños, sabores, texturas, etc. Y estas variedades son las que dan gran sentido a nuestra cultura gastronómica, pero también a nuestra nutrición. El gran problema de la semilla transgénica de Monsanto es que es una semilla monopolista, es una semilla que no permite que otro tipo de cultivos o otras semillas del mismo tipo de cultivo, pero que sean diferentes, el maíz transgénico de Monsanto es un maíz blanco, por decirlo. Bueno, no va a permitir que una semilla de maíz rojo, o maíz azul, crezca a su lado, porque lo que hace la semilla de Monsanto es que se deshace de todo lo que no sea maíz Monsanto. Y eso significa una pérdida de biodiversidad. Otro gran problema de la semilla de Monsanto es que justamente por este monopolio que tiene, no solo en términos biológicos, sino en términos económico-políticos, se ha encargado de demandar a cientos de productores en todo el mundo, alegando que la semilla les pertenece a ellos y que entonces no la pueden utilizar. Sin embargo, no es que los productores quieran utilizar esa semilla, es que esta semilla, como cualquier otra, vuela en el aire, que ha llegado a sus propios sembradíos sin que ellos la hayan comprado. ¿Por qué? Porque eso es un proceso natural en la agricultura. Las semillas se pueden trasladar de un lado a otro vía aérea. A nuestros productores se les ha demandado, se les ha exigido pagar cantidades de dinero a Monsanto, porque ellos tienen la patente de esta semilla. Y ahora ya no tienen la posibilidad de sembrar. Entonces, vaya, Monsanto está matando mariposas monarcas, está matando abejas, y además está infringiendo en la justicia social y laboral de cientos de campesinos, sobre todo en Norteamérica. Por la contaminación que existe de la semilla de Monsanto, es que en muchos países, sobre todo en la Unión Europea, se ha prohibido la siembra, sobre todo de la semilla mon 810. ¿Qué es un transgénico? Un transgénico es la introducción de un gen en una especie diferente. ¿Cuál es el problema de los transgénicos de Monsanto? De acuerdo con las estadísticas de la FAO, que es la Organización Mundial de Agricultura y de Alimentación, no existe un incremento en la producción o el rendimiento por maíz transgénico. De manera que el discurso de Monsanto es mentira. Solamente funciona para sus propios intereses económicos. De hecho, de acuerdo con la misma organización, Europa, que ha regulado y que tiene prohibida la introducción de maíz transgénico de Monsanto en sus cultivos, tiene un porcentaje mayor de producción que el que tiene Estados Unidos con maíz transgénico. Ahora, alrededor de todo esto existen muchos discursos y naturalmente aquí unos contradicen a otros, porque estamos hablando de intereses encontrados. De acuerdo con algunas universidades gringas, obviamente, se dice que el producto de Monsanto, la semilla Monsanto, incrementa el 0.3% del rendimiento de la semilla. Sin embargo, lo que no contempla en este sentido es que lo que también aumenta, y no aumenta en ese porcentaje tan mínimo, es el uso de herbicidas y platicidas. Eso quiere decir que en realidad la semilla no es tan que nada le puede hacer daño como Monsanto dice. Cuando se le hicieron las primeras expectaciones a Monsanto respecto de que su semilla estaba contaminando a otras, la empresa pagó por un estudio que dijera que la semilla transgénica no tenía la capacidad de contaminar a otras si se encontraba a 20 metros de distancia. Ahora, en términos reales, esto no es posible, porque el maíz produce polen, y nuevamente el polen se sigue esparciendo de manera exponencial y reversible por vía aérea. Entonces, este discurso solamente es una forma de tratar de hacer... lo que no es cierto, Monsanto no es tan mala onda. Y el caso del ejemplo claro es el del algodón. El algodón de Monsanto se introdujo hace algunos años en México, se ha propagado por todo el país, y pues lo siento, pero actualmente en México todo el algodón es transgénico. Y actualmente corremos el peligro de que eso suceda con el maíz. Lo que sucede en este momento es que hay una prohibición de Monsanto para que se pueda comercializar el producto o se pueda producir para tener ganancias económicas. Entonces, solamente existen un par de sembradillas de Monsanto, pero que son como prueba. Incluso si solamente están como en un periodo de prueba, las semillas del polen se pueden seguir propagando a vía aérea. Y entonces, en algún momento, aunque no tengan el permiso, ya existan sembradillos de maíz de Monsanto. Monsanto reclame que tiene la patente y entonces exija a los campesinos que les paguen dinero por un producto que no les va a dar el rendimiento que ellos quieren y que no tiene ninguna ética. Es el mismo producto que se utilizó como un arma química. Se han hecho ya estudios en distintos muestreos de sembradillos alrededor del país. Se han encontrado que tanto en Oaxaca como en Puebla ya hay maíz transgénico. ¿Cómo llegó ese maíz ahí? Monsanto, ¿cómo llegó ese maíz ahí? Ese maíz llegó ahí vía aérea. En promedio, un mexicano come ocho tortillas al día. Esto quiere decir que no hay manera de sacar el maíz de nuestra dieta y tampoco es como que queramos hacerlo. Lo que sí queremos sacar es el maíz transgénico de nuestra dieta. Y para esto hace falta señalar a los responsables porque no es solo Monsanto, hay gente con nombre y apellido. Por un lado tenemos a Luis Herrera y a Francisco Bolívar que han sido asesores incluso de Peña Nieto que lo que tienen por intención es publicar distintos artículos que obviamente se les ha pagado para que los publiquen. Que digan que no es cierto que Monsanto es bien buena onda. A pesar de que existen decenas, decenas, veintenas, quizás hasta un centenar de artículos en contra de Monsanto escritos tanto desde la industria agropecuaria como desde estudios biologicistas en distintas universidades en todo el mundo que prueban lo contrario. ¿Por qué en México siguen, busque y busque la posibilidad de meterlo? Bueno, México es el país de los negocios chocos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace falta para prohibir esto? Para empezar, tenemos que tomar conciencia al respecto y apoyar a aquellas organizaciones que están en contra de la introducción de Monsanto en nuestro país. ¿Qué organizaciones son estos? Monsanto en nuestro país. Gracias por ver el video.